Este programa llega gracias a Securex. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. No fui, pero si hubiera querido, ahorita me arrepiento. Era para irme, era para irme. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de TIEMPO MUERTO. El invitado del día de hoy ha sido futbolista, ha sido capitán. Ha llevado a su equipo a alzar trofeos. No dentro de la cancha, fuera de ellos. Y es un capitán histórico. Le damos la bienvenida a Nicola Porchela, mi hermano. Un placer tenerte. Flaquito, ¿cómo estás? Escúchame, ¿tu paso por el fútbol fue fugaz? Fue, fue. ¿Tengo recordado? Recordado por ese video. Fue, te mataron. Por el video, me mataron. No, recordado. Y tengo varios bloopers en televisión. No, tengo también un partido contra Soto, contra todos los que me hacen una guacha. No, ya, olvídate. Lo primero que te pregunto, como siempre, ¿qué haces ahora en tus tiempos muertos? ¿A qué te dedicas? ¿Ya un poco más alejado del tema real? Mira, la verdad que es un tema largo, te digo, porque yo me fui tres años de Perú, por muchos temas que tuve acá. Me fui tres años, empecé de cero. Y gracias a Dios, justo yo me hacía una entrevista y me decía, me preguntaban mi sueldo, ¿no? Esto es guerra y de todo eso. Y les dije, a veces la gente no entiende, cree que los que estamos en televisión somos millonarios. Las épocas ya cambiaron. Y ahora, pues, volver a, o sea, hacer una vida después de la tele, ganando lo mismo, es difícil. Tienes que comenzar. Entonces, comencé a chambear un montón, a chambear un montón. Y gracias a Dios, ahora, con la radio, con proyectos personales, trabajo en un fondo. Estoy muy contento porque pude construir eso. Reinsertándote en el mundo. Y quizás no tan cercano a la tele. Exactamente. Que era lo que yo quería, alejarme de la tele, porque uno sabe que la tele es como el fútbol. Hay un momento, es ingrato. Un día estás arriba, otro día estás abajo y nadie se acuerda de ti. Ahora, me dicen, la tele es como el fútbol. Vayamos a retroceder un poquito porque quizás poca gente lo sabe. Tú jugaste de forma profesional. Estuviste en Melgar, estuviste en Boys. En tu primer, primero, tú eras delantero. ¿Quién te dijo que fueras para atrás? No, mira, ahí fue un error mío. Yo, de caprichoso, quería ser delantero. Pero siempre tuve, sí, nada. Pero yo siempre tuve un entrenador, me acuerdo, Edgar Techeira. Que siempre me decía, tú eres marcador derecho. Tú eres marcador. Y yo, necio. No, 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 chibolo, no. No, no, no. ¿Qué hacía volver al arco iris? No, 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 no. ¿Cuándo cambio de posición? Cuando llego a Melgar. Llego a primera y faltaba un marcador derecho porque estaba Omar Sedarra y estaba Larry Yáñez. Y Larry Añez se lo tiraba por la banda. Y me pone, y ahí agarra y digo, falta un marcador para el equipo C. Y yo estaba tirado, ni para el C estaba. Y ahí me meto. Y ahí comencé y la gente dijo, está mejor de marcador. Claro. Claro, porque de delantero chocaba. Pero no, de espalda no jugaba muy bien. Era rápido, pero no jugaba muy bien, la verdad. Entonces de marcador me comenzó a ir súper bien. Y ya, ahí empecé atrás. Ahí empecé a jugar atrás. Bueno, estuve ahí en Melgar. Pasé ese año, me voy al año siguiente a San Marcos a jugar. Me voy, había estado en Muni en segunda. Ese año me voy a San Marcos. Y ya, y de San Marcos, roderano, falta un central. Ah, voy yo de central, dije. Y pa, me metí de central. Y comencé a jugar de central y ahí me quedé. ¿Y en Bois? Bois empecé de marcador. Empecé de marcador. Y también un día en un amistoso en la Florida contra Cristal. Entra el primer equipo. Entra el segundo. Y faltaba alguien ahí. Falta un central, roderano. Y no me ponían. Ya, méteme. Y me acuerdo que ese partido la rompí. Me acuerdo que se paró. Hasta que hacía gol. Me acuerdo que salía jugando, todo. Y ahí me quedo. Y me acuerdo mucho que sí les tengo mucho cariño a personas que me ayudaron mucho ese año. Fue Trifor. Fue Carlos Elías, que es mi hermano. Fue Mario Gómez, Michael Guevara, que me apoyaban mucho, ¿no? La verdad que sí. Hasta ahora son muy amigos míos. Ahora, el tema de la cama con Ricky Pérez fue en Melgar, ¿no? Eso yo no me acuerdo lo que contó ese maldito, ¿no? Y tú sabes que a mí me la contó otro también. Sí. Un amigo me dijo, un día en Melgar, hay una habitación privada, una cama grande, una cama chiquita. Y Nicolás agarró la cama grande, se echó tranquilo, feliz. Y de repente, claro, tenía tres partidos. Y de repente llegó Ricky Pérez y dijo, usted es la estrella del equipo. Eso fue para la pretemporada. Él no sabía quién era él, me habría visto que este argentino habría llegado. Un uruguayo va a cualquier lado, claro. Y de repente llegó y dijo, sale caro. Me sacó. Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que sí compartí cuarto con Ricky. Me acuerdo que sí, cuarto con Ricky. Y lo que pasa es que ahí Techera dice, no, yo no lo necesito a Nicola. Y yo ya estaba en Arequipa. Dice, no, yo no necesito a Nicola. Te digo, no, se va muy bien conmigo. Y agarré y ahí me voy para San Marcos. Pero sí me acuerdo eso de Ricky. Pero tonto yo por irme. Leí que dijiste que tú te diste cuenta que el fútbol te retiró. Sí. O sea, que sabías que no era lo tuyo. Sí. A los 21 años. 21. Que si no explotas a los 21 ya es un poco tarde. Exacto. Ahora, ¿y cómo sales del fútbol y de repente empiezas a buscar opciones? Al cual. Dentro de ellas, la aerolínea. Sí. Pero tuviste una tragedia en el medio. Al cual. Que te invidió poder continuar ahí. Porque a ver, cuando trepa a los aviones, es verdad, ¿no? O sea, buscan gente de deporte, bien plantado. O sea, mira, la verdad, yo creo que hay algo que la gente me dice, pero hubiera seguido, le digo, mira, yo creo que si a los 20, 21, tú en el fútbol ya no tienes un nombre, ya no has explotado, yo creo que ya es muy, muy difícil explotar más adelante. Puede ser, ha habido casos. Sí. Pero yo creo que la carrera de un deportista en el fútbol empieza a 18. Además, uno sabe sus limitaciones. Ya, mira, ya estaba de nuevo, ya estaba entre seguir en el boys o irme a jugar segunda. Y yo ya no quería. Ya era mucho sacrificio, no cobraba bien. Me pagaba 70 dólares, creo, al mes. Yo vivía en esa época en Cercado de Lima. Entonces, ya estaba yo angustiado. ¿Qué pasa ahí? Que, a ver, decía, ¿qué tengo para hacer? Ya mis opciones tampoco quedaban muchas. Entonces, dije, justo no sé cómo había caído una plata mi papá, no era mucha. Y le digo, pa, ayúdame con la carrera de piloto. Porque había visto un piloto y lo vi, pues, en su camionetón, todo. Y yo, claro, yo dije, a ver, si estudio 5 años, ya tengo 22, 27, voy a, no me da. Te comenzaste a hacer cálculos. Claro. Dije, ¿qué puedo hacer? Piloto. Dije, ya. Me mando. Me mando. Y mi papá me dijo, na, 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 na. Me dijo, esa plata, primero métete a volar de tripulante. Y así entré a volar de tripulante, pasé, hice todas mis cosas. Y ahí, como tú dices, me rompí la pierna jugando fulbito, un campeonato en casuarina contra Yaco. Contra el equipo de Yaco, contra los piratas, creo, fue. Y me botaron, pues, de la aerolínea. Claro. Me sacan porque no podía chambear y ahí arranca todo lo mío con la tele. ¿Y cómo arranca lo tuyo con la tele? O sea, en qué momento, o sea, porque, a ver, muy polifacético. Yo, lo tuvimos a Yaco. Y Yaco me dijo, siempre, yo no le tenía miedo al decir que no. Y creo que eso es una ventaja también. No, yo sí tenía. O sea, él achapaba todo. Pero, a ver, tú me decías, futbolista, aerolínea. Y ahora la tele. ¿Cómo llega la tele? Por necesidad. Porque. No, también, pero por necesidad. Yo, por necesidad, me tengo que decir, metí con un puente, o sea, hacer puente y no lo hago. No. Pero, pero por eso te digo, ya era, ya, la gente dice, por eso me dice, es de necesidad porque se me presenta la posibilidad. No es que yo haya buscado, quiero, quiero esto. Yo busqué mil cosas. Es más, estaba a punto de trabajar con un amigo que me ayudó a meterme a trabajar a una empresa de containers para ver, este, todo este tema de los containers, la logística. Entonces, me estaban capacitando porque yo necesitaba chambear. ¿Y qué pasa? Este, comienzo a hacer anfitrionaje. Entonces, yo siempre le he contado, mi meta era como era ver, mirar, ah, ya salgo, salgo de la aerolínea. Mi papá me dice, te voy a dar con tu carrera, pero yo no puedo pagarte más. Ya estaba la mamá de mi hijo embarazada. Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Qué tenías tú? Yo tenía 23 años. Entonces, yo digo, yo chambeaba los fines de semana en el sur, haciendo eventos, anfitrionaje. Tengo mis fotos abriendo las gaseosas, todo. Y mi meta era hacer 250, 300 dólares por fin de semana. Pero iba volando. En la semana volaba. Entonces, así conocí a uno. Me llamaron un comercial. Y yo era como un personaje cualquiera, pero en el comercial comencé a joder. Así, ya, fuerte adelante, me dijeron. Y ahí conocí a Juan Pablo Reaño, que trabajaba en América. Y ahí es cuando me llaman a, a, este, a Beriberano. Bueno, eso fue antes. Ya me conocían. Y comencé a chambear, chambear, chambear y sale lo de combate. No, porque tú primero estuviste en combate. De postulante. Poca gente se acuerda. Sí. Estuviste postulante en combate. Fue uno con tu bolito amarillo. Todos se acuerdan porque me lo sacan en cara hasta ahora. No, pero es verdad. O sea, y, pero de la nada, pasaste a Esto es Guerra como figura principal. No. No como figura principal. Lo que pasa es que... Pero eras una de las caras. Es que se volvió Esto es Guerra lo que era. Esto es Guerra... Al principio no lo era. Era un proyecto. Era un proyecto que entraba dentro de un programa porque era dos para las siete y nosotros entrábamos dentro de un programa. Entonces era como acá, bueno, tu podcast vas a hacer algo acá adentro, un ratito y chao. Pero comenzó a tener eso, eso y lo sentían. Porque yo me acuerdo que ahí no existía el minuto a minuto y yo sentía a los productores y ya sentían que esto estaba muy fuerte. Al principio era hombres contra mujeres. Hombres contra mujeres que se volvió una locura. Para mí fue una locura. O sea, yo le cuento a la gente lo que nosotros hacíamos y fue de la noche a la mañana. O sea, hicimos así, te lo juro. Fue una locura. Fue una locura lo que pasó con esto. Eso sí... ¿Te cambió la vida? Sí, me cambió la vida. La televisión me cambió la vida. Pero te voy a hacer una pregunta porque luego vamos a hablar más de Nicola como persona tratando de llevarlo por ahora por el lado de cómo es la tele. Tú me dices, me cambió la vida. Aquel chico que ganaba 70 dólares jugando en el boys, aquel chico que volaba y que después trataba de ganar 200 dólares por fin de semana, a pasar a ganar más adelante, claramente, 10 mil dólares. Sí, claro. ¿Te marea? Sí, sí te marea. Sí te marea y lo escuché de Raymond igualito acá y yo lo vuelvo a decir, uno tiene que escuchar a los papás. Creo que los papás son los que te van a mantener siempre los pies en la tierra y los que casi siempre, ¿no? En todos los casos, pero los que siempre te van a aconsejar y yo tampoco escuché mucho tiempo a ellos. Y ahí fue cuando comenzaron mis problemas. Pero sí, te marea. Te marea definitivamente porque yo, la gente, a ver, la gente tú me ves y dicen, Nicole es blanco, tiene ojos claros y ya creen que yo vengo del Roosevelt, que yo vengo a vivir en una casa en La Molina, en la planicia de Riva. Y no, mentira. Yo vengo de Cercado, Lima, he pasado a Andalrima, que viví en Pueblo Libre. He pasado hambre, no he tenido ropa, no he tenido zapatillas. Vamos a retroceder un poquito. Mira, eso lo he contado pocas veces. ¿Cómo fue tu niñez? Muy difícil. Fue una niñez muy difícil. Fue muy complicada por temas de mis papás. Pues, no le hablo mucho porque yo creo que ya no quiero que nadie se vea afectado porque yo sé que ya los tiempos pasaron. Mi papá ya también ya sabe lo que pasó. Pero fue muy difícil para mí, para mi hermano. Más que todo por el tema de comida vía, no voy a mentir, o sea, pero no vivíamos como, vivíamos con algo mínimo porque a mi papá se le daba algo, a mi papá le daba una plata, a mi papá para que nosotros tengamos. Pero mis estudios, todo eso lo pagaba la familia. O sea, mi papá no podía. Entonces, tampoco es que nos dieran, pues, nunca tuvimos lujos. Mi papá siempre tuvo un carro, papás, viejito. ¿Pero no habías mucho de tu papá y tu mamá? Yo no viví con mi mamá. Lo que pasa es que, lo conté en algún momento, se separan cuando yo tenía 5 o 6 años y mi papá le hace un juicio y nos lleva. Ese fue el error. Y siempre mi papá creo que lo aceptó después de muchos años porque mi hermano y yo crecimos en un ambiente muy hostil. Y a veces la gente dice, ¿por qué Nicola a veces grita? Entonces, porque yo vengo con la creencia de que el que más grita es el más fuerte y es el que impone. Que creo que esa fue la sensibilidad que me faltó al no tener a mi mamá. Yo ahora vivo con mamá. Y más, yo entré a la tele y me fui a vivir con ella. Yo me la traje a Estados Unidos porque ella se fue a trabajar, bueno, de empleada doméstica a Estados Unidos para ayudarme con mi hijo. Entonces, justo se va y yo ya sabía que allá no la trataban bien, que esto violó. Tú sabes que a veces... No, no, no. No es como tener a la que traje en tu casa acá, que convive contigo. No, allá es, tú tienes tu cuarto, tú no comes lo mismo que nosotros y era... Robotizado. Exacto. Son muy, muy así. Y me la traje de nuevo. Y bueno, ahora, gracias a Dios, nos llevamos muy bien todos. Pero sí, no fue una niñez que a mí me guste, pero tampoco me escudo en que, ah, pase esto. Porque yo creo que uno tiene que seguir adelante y es solo dejarlo atrás. Ahora, me... Volvamos al... Saltemos de nuevo para volver al tema de los realities porque lo conversábamos. Tu vida... A ver, está expuesta en un reality. Sí, claro. O sea, es como... Yo muchas veces digo... Y no por defenderlo, porque yo me imagino a alguien que tiene 23 años, 24 años, que pasa 5, 6 horas, 7, 8... Sí. Con personas todo el día, se enamora, se pelea, se enoja, se putea, pasa. Sí. Ahora, que todo eso sea televisado, sí. Es como... Es como... Uno incluso, yo te diría, hasta tratase de fingir para no demostrar que... A ver, tú en tu casa, con tu hermano te agarras, te peleas, disfrutes esto. No lo puedes hacer frente a la televisión porque quedas mal tú, queda mal él. Pero eso, ¿cómo lo sabíamos nosotros? Nosotros éramos improvisados, nosotros nunca habíamos hecho tele. Con más razón. Entonces, nosotros sí peleábamos en vivo, sí mandábamos a la mierda en vivo, sí nos decíamos de todo en vivo, porque no sabíamos, no sabíamos. Y tú ahora me dices, yo... ¿Sabes qué pasa? Que siempre lo he aprendido, la prensa idolatra al que es... Sí, tranquilo, pero por afuera es una mierda, pero al que es real, al que es lesto, es una mierda, pero es un ser humano, tú no sabes lo que estás sintiendo en ese momento. Y creo que eso fue el error que tuvimos muchos, y yo, ahí se va a un mea culpa, fui en algún momento muy explosivo, porque me molestaba y me andaba a la mierda. Yo era un chico explosivo, era un chico impulsivo, yo lo sabía, era un chico que venía con muchos problemas, con muchos órdenes, que le llegan muchas cosas, entonces, todo eso en televisión, entonces para la gente pues decían, este loco de mierda, pero no era eso, porque yo era súper tranquilo después, era explotado en el juego, en las cosas, ¿no? Me has hecho impulsivo, me has hecho explosivo. ¿Violento también? No, nunca fui violento, esa es otra cosa que siempre dije. Siempre no. Es un estigma, o sea, es como... ¿Violento? ¿Violento? Claro, sí. Yo nunca en mi vida he tenido una denuncia, nunca en mi vida, todo el mundo habla y yo nunca me he tenido una denuncia, nunca nadie se ha sentado a denunciar, nunca he tenido nada, nunca, nunca, y siempre lo recalqué y siempre lo dije, pero dijeron, salieron estos adios, bueno, yo también te puedo decir, puedo salir a hablar de alguien, pero pruébalo, acá tú puedes salir a hablar cualquier cosa, pero de mí nunca han podido probar nada. Y ¿sabes qué? ¿Por qué me dicen lo de violento? Por el reality, porque decían que yo peleaba mucho esto, pero eso a ser violento, a pelear nunca. O sea, el reality te agarrabas con Yaco. Y eso de Yaco es mi hermano, un día nos peleamos. claro. No, pero te peleas con tu hermano. Exacto, Yaco es mi hermano, Yaco es de las personas que más me he ayudado y las que más quiero en televisión y nos hemos peleado y de ahí nos hemos abrazado y nos hemos reído, pero pasaba. Ahora, las redes sociales son crueles, porque uno entra en TikTok, por ejemplo, y en TikTok uno ve y encuentra el video de aquel día de la pelea con Joana. Joana se enoja, porque Joana tiene carácter, es brava, la chata es brava. Es un pitbull. Y ese día también creo que te estigmatizó, ¿no? O sea, porque... No, ese día no tanto, yo creo que fue más para ella, más para ella porque ahí Joana era la conductora, entonces era... Sería más que perder, dices tú. Claro, era como más ponerte de tú a tú con un participante cualquiera, ella es la conductora. Yo creo que a mí lo que me estigmatizó fueron el 2015, que te lo voy a decir, nunca lo he hablado, lo de los audios de mi ex y la pelea que tuve con ella en el 2019. Esas fueron las dos cosas que a mí, que dicen Nicoles así y así, que me marcaron. Sin serlo, pero esas fueron las dos cosas que me marcaron. Nada, esas fueron las dos únicas razones que yo creo que la gente... Lo del reality ya era como un complemento. O sea, venía este problema y yo me peleaba en el reality. Ah, sí, es verdad, entonces. Pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Te arrepientes de haber expuesto tanto tu relación? Sí, sí. Más que eso, me arrepiento de haber continuado una relación que ya sabíamos que iba a terminar así. Eso. ¿Ya sabías que iba a terminar así? Sí, sabíamos. Todo el mundo me lo decía, todo el mundo me aconsejaba, todo el mundo me decía, Nicola, esto no va a terminar bien. Tenemos una pregunta, es una pregunta más curiosa de otra cosa. ¿El día que entré en el papá, ¿estaba tú armado? No, nunca, nunca estuve armado. El día que se parece, imagínate, de verdad, es como si una pelea así entra mi vieja, es como mamá, salta a cámara, me estás diciendo mal. No fue armado, no fue armado, todo lo contrario. Fue el papá y llegó, vamos, hija, lejos. Lo que pasa es que también éramos muy chivolos, todavía no, pasaban muchas cosas, muchos celos, de parte de los dos. Y no, es más que yo ese día renuncié al programa, primera vez que renunciaba, se fue, creo que entró el papá, pero no, nada armado, o sea, eso sí te lo puedo afirmar, mucha gente habla, yo no te puedo hablar por combate, pero esto es guerra, nunca se armó nada, nunca. Me gustaría, como dije una vez, que sea armado. A mí una vez, Katy, acá me dijo, Katy Sáenz me dijo que ella trataba de armar historias, o sea, ella lo que trataba, no de armar, sino el programa buscaba crear historias, como de Disney, por así decirlo. Tu historia era, quizás, del chico, a ver, ¿cómo decirlo? Del chico... Que no suene mal, porque acá la gente, todo el mundo va a decir... Bueno, se entiende, hay una historia, cada día en el medio. ¿Sentiste que en algún momento se forzaba la historia? Sí, eso sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que sí es, eso es, mero reality, y lo he vivido acá, lo he vivido en México, lo he vivido en los tres realities que he estado en Televisa, cuatro, no tres, he estado en Televisa, lo he vivido tal cual, es, a ver, me ven conversando con uno y ya la cámara está ahí, y te van sacando a poquitos, y sigues. Escúchame, mira, debe ser bien jodido, yo le voy a decir, nosotros salimos de fiesta, a ver, con los amigos, o sea, tienes 10 chicas lindas, y obviamente, hermano, o sea, van a ver celos, o sea, estás con enamorada, hay una chica linda, van a ver celos, debe ser complicado, yo no sé qué es por si me hagas eso, porque si me quieren llamar, no voy a ir a ningún reality, bueno, puedes ir, me puedes pasar el concierto, yo te voy a pasar, yo te voy a pasar, ese es Cardoso, Cardoso los tiene, pero él me puso así, te hiciste muy amigo de Rafael, es como estuparme, ahorita, o sea, Rafael es muy amigo mío, igual que Jaco, pero ya cada uno ha tomado rumbos distintos, Jaco tiene una familia, Rafael está involucrado mucho en su liga de fútbol, yo muy involucrado en mi tema de inversiones, en mi tema de la radio, entonces, yo creo que ya nosotros, o sea, ya cada uno tiene, te ver, mi hijo tiene 11 años, entonces Rafael tiene una hija de 17, pero sí, lo que tú dices, a lo que yo hacer era, era jodido, porque tenías las cámaras encima, no solo del reality, de la prensa afuera, porque esto es guerra, daba de comer a toda la, eso mira, a mí que no me diga, todos los canales hablaban de esto es guerra, todos, desde la mañana hasta la noche, era esto es guerra, en el 2, el 5, el 4 y el 9, eran todo esto es guerra, la prensa escrita era esto es guerra, nosotros, y es, o sea, es pesado, la gente no entiende eso, la gente dice que es fácil, yo te quiero ver ya con cámaras, todo el día, todo el santo día, yo tenía un momento, tres cámaras en la puerta de mi casa, yo ya no vivía, no quería salir de mi casa, te deprime, no sabes qué hacer, es complicado, no sabes a veces cómo llevarlo, y más aún cuando recién estás empezando, te gustaría sentirte cómodo y fresco todo el día, usa zapatillas Ultralon, ultra resistentes, ultra flexibles, perfectas para toda ocasión, visita nuestra web, www.ultralon.com.pe, y descubre todos los modelos disponibles para hombres y mujeres con envíos a todo el Perú. Ahora, me decías, me deprimía, porque obviamente, a ver, yo me imagino también, debe ser complicado, yo me imagino cómo hace, no sé, Farfán, cómo hace Guerrero, va a salir a la calle, se van a volver locos, obviamente, porque dejas de tener privacidad, pero ¿sabes lo que pasa? A diferencia de nosotros, un deportista sí la puede cagar, porque hace un gol y se olvidan todos, nosotros no, nosotros la cagamos una vez y somos los peores porque no sabemos hacer nada, porque solo armamos vasos, porque solo sacamos tuercas, porque nos pagan por ser los más burros a la tele y responder huevadas, entonces, yo creo que es mucho más complicada la vida de la persona de reality, de reality, más que todo, porque el deportista, al final, hace un buen partido representando a su país o a su equipo y el equipo lo va a amar, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos, nosotros nos van a odiar, siempre nos van a odiar. No tienes, claro, no hay un momento en el cual de levantes. Claro. Ahora, tú esto lo has confesado, lo has dicho antes, estabas medicado, eras borderline, ¿de la palabra? Estabas medicado y no te costaba con todo este vaivende que te hacían pelota, porque a ver, digamos la verdad, en un momento eras la piñata. Sí. Y no es por victimizarte, porque a ver, yo siempre le he dicho eso, a mí no me gusta victimizarme, eso, a ver, ya aprendí. Yo te voy a hacer una crítica, por ejemplo, de pata. Sí, sí, algo personal, por ejemplo, yo te cuento, a mí cuando yo hablo con una flaca con la que salgo o algo, y la chica dice una lisura, le digo no, lisuras no. Ya. A mí no me gusta, aparte de cosas. Así no sea mía, así me, oye, y yo soy súper lichuriento, súper lichuriento. Pero cuando me dice, oye, carajo, no, no, tranquila, escúchame, ahora me ve jamás con una lisura. Yo entiendo que para que haya pasado lo que pasó con tu ex, y he usado esto, creo que había una terminología que se permitía entre ustedes decir lisuras. Tal cual. Y que quizás yo, a mi entender, cruzo una línea. Sí. Entonces. Para mucha gente. Para mucha gente. No tiene que ser, o sea, la gente no tiene que opinar como yo, claramente. Es mi manera de ser. Entonces, yo creo que, por ejemplo, al utilizar lisuras, cruzas una línea. Tal cual. Y después es difícil delimitarla. Entonces, si yo me agarro contigo y empiezo a discutir, y tú me dices lisuras a mí, y quizás ella en ese momento no las diga, pero ella puede decir en otro momento, pero en ese momento te graban a ti, o viceversa. Fue tal cual. Lo está diciendo tú. O viceversa. Van a ser mirados tú o ella mal. Entonces, uno de los errores, que era lo que voy, uno de los errores que eres tú, con tu ex, y en esa, a donde te llevaron en estos hablos, que te terminaron aniquilando, fue eso, o sea, pasar esa línea del respeto. Se pasó, muchos años atrás se pasó. Yo creo que hay una historia muy fuerte detrás de, te vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, agresiones nunca hubo, eso yo estoy tranquilo, y el que lo diga que lo pruebe, siempre lo he dicho, pero yo creo que se perdió mucho eso, la manera de hablarnos. Yo creo que, de parte los dos, porque acá viene, no me vengan con que es hombre, y es hombre, acá el hombre y la mujer somos iguales, estamos peleando por igualdad, todos nos tenemos que tratar igual. Y de mi parte, y de ella creo que ya se había perdido ese respeto, y tú lo dices, yo de repente ahorita salgo con una chica, no le voy a hablar nada, o sea, jamás en mi vida podría, pero ya se había perdido eso, ya se había perdido eso, y yo sí, soy muy lisuriente, y tengo, tengo esa del fútbol, eso es lo que me pasa, y eso, ¡ah, carajo, puta madre, avanza! O sea, eso, que sí, aún me da culpa, fue mi culpa, no tengo que echar la culpa a nadie, fue un error mío, no fue por tratar mal a alguien, porque no fue tratar, fue, fue mi manera de hablar, porque como hablaba mi familia, si uno escucha hablar a Nicola su día de día, sabe que habla así, que habla así, pero aprendí, y a mí lo que me marcó ese día, por más de que me pasan muchas cosas, fue un punto final a eso, fue un punto final a mi vida en el reality, fue un punto final a la relación, fue un punto final a los amigos que yo no quería tener cerca, y creo que eso me ayudó muchísimo, fue muy difícil pasar esa etapa, porque soy hombre, no me van a creer nada de lo que diga, yo puedo salir a decir mil cosas, y si yo me van a decir, ¿por qué cuentas eso? Entonces preferí callarme, preferí no hacer nada, que el tiempo pase, y listo, yo le decía lo mejor a ella, es una chica súper espectacular, una chica, pero que no estaba con la persona correcta, ni yo con ella, o sea, no éramos, sacábamos lo peor de cada uno, simple, ahí está, tan sencillo como eso, exacto, era simple, sacábamos lo peor de cada uno, y las mujeres pueden ser personas magníficas, pero claro, tal cual, tal cual, como dicen abrigo tú, cuando no es, no es, si no es para ti, no es para ti, tal cual, ahí está, sacábamos lo peor de cada uno, y no éramos así, pero era eso, ahora me dijiste, puse un punto final, hasta ahí, ok, se acabó, ahí se acabó, se acabó todo, se acabó el tema reality, se acabó todo, te voy a llevar al tema, de, sacamos la relación del reality, ya, y las llevaron a la actuación, claro, las llevaron a la actuación, tengo que ser, dígame lo que quieras, fanáticos número uno, me voy a la quinceañera, vi a todos los capítulos, yo esperaba la temporada 4, 5 y 6, quiero decirlo, si es claro, vi todo, o sea, era bueno, era bueno, era bueno, apartaba, Pablito Heredia, que era un chiste, era bueno, Pablito Heredia, lo vi varias veces en Pizarro, ahora es verdad, sí, sí, no, ese, 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 mi, mi mejor amigo, buen tipo, buen tipo, él es mi mejor amigo, él sí, sí, ahora, perdón, antes de llevarte a la actuación, me hablaste de perdí amigos, la televisión, estoy seguro que te dio amigos, ¿te hizo perder amigos? No perderlos, al contrario, no darte cuenta que no eran amigos de verdad, claro, o sea, y lo volví a pasar ahora, o sea, lo que pasa es que cuando yo estaba era Nicola, salía Nicola Porchela, entras a la discoteca, dale a Nicola, entras a un restaurante, dale a Nicola, está todo el mundo rodeándote, yo tenía un problema, yo siempre sufrí de depresión, desde muy chico, yo nunca quise medicarme porque me daba miedo, que estuvo mal, eso es un error mío porque, ahora lo digo, el que sufre colesterol y tiene que medicarse, el que sufre el corazón, es una enfermedad, es una enfermedad mental, pero que también hay que medicarlo, mi problema era que yo me rodeaba de mucha gente, para yo tapar ese vacío, me rodeaba de mucha gente, y lo sacaba, y pagaba, y les regalaba, les daba mis carros, les daba todo, al momento que yo salgo de ahí, voltearte y no había nadie, no había nadie, Pablo Heredia, te lo digo así, Pablo Heredia, al que cualquiera me puede decir nada, el zorro también, el zorro fue a mi casa a ver cómo estaba, y un par de amigos más, y chao, se acabó, se acabó, ¿no? Rafael estaba en lo suyo, Rafael me escribía, si me escribía mucho, Jaco también me escribía, pero yo también entiendo, cada uno, a veces también, no quiere incomodar, pero te digo, que hayan estado conmigo, y defendiéndome, que se peleaban por mí, Pablo Heredia, Pablo Heredia, eso sí, que raro, porque no es su amigo de años, pero son amigos muy amigos en la novela, él me ayudó mucho, cuando me criticaban un montón, me jodían a lo que tuvieron, la puerta, la puerta, ¿alguna vez hablaste con Jelly? ¿no? No, 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 no tengo nada en contra de ella, yo creo que no fue la manera, yo creo que no fue la manera, porque justo cuando pasa eso, había pasado el roche de los audios, que había salido, el amigo de Angie, entonces, ¿cómo yo iba a actuar? no tenía, ni siquiera sabía actuar, la verdad, yo no actuaba nada. Pero lo que pasa es que la gente también, yo entiendo, entiendo el malestar, pero la gente tiene que entender que esto es un negocio, o sea, eso mismo, y mira, yo no voy a, voy a confesar algo, ¿verdad? Esto es, esto es auderente, perdóname Juanca, si estoy revelando algo, yo una vez me lo cruzé a Juanca, no se lo dedico, por decir que mi causa, manos, yo también, y un día yo le dije, oye, ¿cómo te va con el programa con Angie? Y le dije, porque la verdad, yo soy sincero, no lo veía, claro, digamos, la verdad, no lo encontraba, el match, y un día me dijo, flaco, reventamos, o sea, nos fuimos para arriba, de lo que me daban bien, me venían siempre, y esto es negocio, es marketing, o sea, Angie es muy talentosa, Angie es una chica muy talentosa, y sabía explotar su lado divertido, y con morderí que se comprende, pero la gente, pero lo que hoy es que las novelas, los llevan porque ustedes funcionaban en el reality, te voy a explicar para mí, cuál fue la mezcla perfecta que hizo en ese momento Miguel Zulada, que creo que de ahí se equivoca, Miguel Zulada, ¿qué hace? Contrata a dos personas, muy famosas, dos, tres muy famosas en reality, Angie, Nicola, Pesaresi, y contrata muchos actores de peso, ¿qué pasa en ese momento? Muchos, los ojos voltearon a ver, Angie, Nicola, Gino, pero tenían el respaldo de estos actores, entonces, la novela sí tenía peso, de repente sí, mis escenas y todo, no era lo que la gente esperaba, pero venía detrás un equipo muy fuerte de actores, muy bueno, ni siquiera tío Flavia, te hablo de un Pablo Heredia, te hablo de una Patricia Porto Carrero, te hablo de Geli Reategui, creo que estaba Andrea Luna, Andrea, no me acuerdo si estaba Andrea Luna, no, no, Andrea no estaba porque entró Mayra Goñi, Mayra Goñi, y creo que ese fue el error, ahí entra el error de ellos, porque yo creo que encontró una fusión, de que la gente volteaba, porque en Perú, la gente critica todo, la gente critica todo, pero lo ven, y es un negocio, y la televisión es rating, o sea, lo que quieran que digan, o sea, dicen, yo tengo mil marcas, pero tengo un punto de rating, yo prefiero tener dos marcas, y tener 35 puntos de rating, porque es tu ego, el ego de la televisión, tú sabes que del productor es el ego, y creo que eso es lo que buscaron, no buscaron que yo sea Peony Day, no lo buscaron, no lo vas a hacer tampoco, o sea, a ver, igual tuviste un buen profe, sí, yo estuve con Raúl, pero eso fue después, ya mucho, yo comencé a prepararme ya mucho después, te despedió, te despedió, sí, es que yo me preparé con él después, la primera novela sí, o sea, fue un desastre, yo sí, actualmente yo me veo y me da vergüenza, pero después me preparé mucho, 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 me preparé con él, me preparé en varios talleres, yo estudié en el CEA, en Televisa, ¿por qué te ganas? sí, porque ya está de picón, lo hice, igual también se entiende, porque hay que ver que la vida de los actores, tampoco es sencilla, yo siempre lo digo, hacer teatro, en este país es súper complicado, entonces claro, imagino, llega el otro y me extrajeron la estrellita de la tele, solamente lo pongo con la estrellita de la tele, pero bueno, tiene que tener que ser funcional, o sea, esto es así, pero así era mi negociación, flaco, un día me llaman a mí a negociar, y me dicen, Nicola, te vamos a pagar esto, no, le dije, yo voy a ganar esto, me dice, pero cómo vas a ganar más que por ejemplo, que Karina Joran, que esto, pero tú no me estás contratando por ser, ellos son los actores, tú me estás contratando por ser Nicola, o sea, tú me estás contratando por la imagen, y soy totalmente abierto y honesto, me están contratando por eso, de ahí, que cada uno quiera prepararse como igualito para la conducción, los que salimos a conducir, ya tú te preparas, y tú quieres seguir creciendo, el que se quiere quedar solo haciendo un papelito, o hacer un programa, y nunca más, chao, entonces ahí ya viene la evolución de cada uno, ¿cuál es el contrato más caro que tú no has tenido? Puta, firmé un montón, me parece que yo en una época, imagínate, escúchame, tres estacionamientos ocupó el auto, tres, tres, y una época era, esto es guerra, yo tenía contrato por todo, por todo, todos mis contratos eran distintos, tenía novela, esto es guerra, estás en todas, marcas, circo, la época de circo, este, y eventos, y todo me lo gasté, ¿sí? Sí. ¿Cómo te haces? Con mis amigos, te estoy diciendo, esa era la época que yo, anímicamente estaba muy mal, muy mal, muy mal, carros, me endeudaba mucho por los carros, por mostrar que estaba bien, a veces uno quiere mostrar lo que no es, yo creo que eso es lo que pasa ahora con las redes sociales, uno quiere mostrar lo que no es, entonces trataba de demostrar que yo estaba bien, con buena ropa, con carros, con fiestas, con viajes, pagándole a todos, y estaba mal. ¿Y en algún momento te deprimiste en serio? Y, no te voy a decir, pensaste en suicidarte, pero dijiste, ¿se pasó por la cabeza siquiera o...? Miran, lo conté en México, lo conté en México y creo que, me abrí mucho en México en el reality, porque era un reality que vivíamos juntos, yo estuve internado, yo estuve en la clínica mal, porque sí, yo estuve dos, tres días que no me acuerdo nada, la gente no sabe ni por qué, no se entienden muchas cosas, pero lo único que me acuerdo es que, ve a mi mamá llorando, y que el enfermero que me fue a ver, le dijo, estás impulsos, está muriendo, y me llevaron a la clínica, no me acuerdo nada, tres días no me acuerdo, nada. ¿En qué momento? Eso fue, 2018. ¿Cuál fue el tema de la casa de playa? No, eso fue 2019, eso para mí, eso fue llamarse Nicola Porchel, lo de la casa de playa, para mí era llamarse Nicola, porque yo no tenía nada que ver ahí, y eso lo vuelvo a decir, yo no tenía nada, yo no tenía nada, yo era un invitado, yo cuando lo vi ahí, dije, ¿por qué no me invito a mí? A mí también, yo igualito, yo igualito, yo igualito, yo igualito, amigos de Nois Bajan, el precio, sí, no, no, ah sí, el shoto a 45 lucas, pero después de 25 lucas bien pagados, estoy tomando tequila, yo también, pero no, a mí, a mí el diario, pero esa me la gané de gratis, esa me la gané por ser yo, esa me la gané porque, porque estaba ahí, esa me la gané de gratis, me la llevé de gratis, pero lo otro sí, ¿qué te puedo decir? Es lo que te dije, mi problema nunca fue legal, yo nunca tuve un problema legal, nunca en mi vida, mi problema fue mediático, que es peor todavía, porque el legal, yo hubiera preferido, te lo juro, hubiera preferido, flaco, que me hubieran denunciado, y que nadie se entere, tener cinco denuncias, porque al final acá, no pasa nada, no pasaba nada, tenía cinco denuncias, yo cuánta gente de la tele tiene tantas denuncias, y no pasa nada, pero lo mío fue, era fiesta, yo no tenía nada que ver, yo era como que, yo decía, a ver, a mí me invitaron, yo qué carajo tengo que ver en esto, pero era como que estabas, claro, a mí hasta cuando fui a declarar, me decían, ¿qué haces acá? No sé, le digo, ni yo se lo parecía, me decían, todo el mundo declaró, que tú no estás ahí, pero ahora, hay que decir también, que obviamente, si estás en un lugar, y hay personas que no son públicas, y hay una pública, siempre la pongas en público, siempre, había más públicas, y todo el mundo lo sabía, solo que fue Nicola, ahí fue llamarse Nicola, yo te lo dije, ahí fue el momento, era la figura de esto es guerra, era la figura del canal 4, y yo era, bueno, me la gané, ya, listo, me la gané, como digo, listo, ¿qué iba a hacer? Escúchame, y en el reality, volviendo al tema de reality, a tele y todo esto, antes de pasar a tu vida en México, me decías, me di cuenta quiénes eran mis amigos, que se acercaron, todo, ¿me diiste cuenta quiénes eran mis enemigos? O sea, quiénes te pegaban por la espalda? Sí, claro, mucho del reality, mira, sin ir muy lejos, hace poco fui al canal, a grabar, yo la verdad no te grabo, yo estoy, no grabo ningún programa, ni en la mañana, a mí no me gusta en América hoy, no me gusta ni mande quien mande, no me gusta Espeguerra, no me gusta nada, fui al programa El Reventonazo porque le tengo un cariño especial a Ernesto, Ernesto siempre, gran personal sobre él, eso, siempre, él y Julio Ceballos, Miluska, siempre me apoyaron mucho, entonces fui, y me saludé, saludé a un par de chicas, y me escribió una de las chicas, nos va a decir nombre, me dice, che, ¿vas a volver? me dice, y yo le digo, no, me dice, no sabes el miedo que tienen acá, te han visto, y ya todo el mundo está especulando que vuelves, y todos están llenos de miedo, yo dije, obvio, porque saben que llego yo, se acaba la payasada, y yo llego, y a mí no me gusta la, a mí, para mí, Esto es Guerra, es mi chamba, era mi chamba, entonces, Esto es Guerra cambió mucho, ahora todos andan con celular, ya no juegan, ya todo el mundo es distraído, andan pensando más en sus redes, y yo soy de, vamos, vamos a meterle, vamos a meterle, vamos a jugar, vamos, este programa tiene que estar 25 puntos arriba, yo soy así, nosotros tenemos que ser los número uno, y eso pasó, cuando yo salí de Esto es Guerra, y todo el mundo ya era, salió Nicola, ¿no? ¿Y en algún momento hablaste con, ¿cómo se llama el hermano de Dino? ¿Jota? Con Jota, sí, ¿hablaste con él por el tema de la relación? No, 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 yo, mucha gente me dice, Nicola, lo bloqueo, no, yo dejé de seguirlo, porque obviamente, no quería, este, alimentarme del morbo, porque ya no, dejaste de seguirlo en redes, claro, y cuando pasa esto, prefiero alejarme, aparte también, él va a estar viendo mis historias, dije, no, es medio, medio absurdo, ¿no? No es mi amigo, no somos amigos, este, ¿volverías a Esto es Guerra? No, no, si te ponen ese, nada, pasa con esto de guerra, ¿A Esto es Guerra o a Unreality? A Unreality afuera, sí vuelvo, ¿En Líbano? ¿En Perú no? Depende, si salgo a competir contra esto de guerra, sí, ¿sí? Sí. Ah, tienes como un hambrecita, ¿sabes por qué? Porque, cuando pasa todo mi problema, a mí me separan, nunca recibí nada, simplemente un mensaje, Nicola te vas, y puedo decirlo, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Procter & Gamble no te quiere más en la tele. Ok, después yo tuve muchas necesidades, yo mantengo toda mi familia, y les dije, llamo y digo, por favor, ¿ustedes creen que pueden sentarme y explicarles, no? Porque, eso, eso era, con la radio hicimos eso, cuando había un problema con una marca, vamos para que te conozcan, ¿qué es lo mejor? Que te conozcan y que vean, porque eres un ser humano, y no te pueden dejar sin chamba, entonces era eso, y ellos dijeron, no, 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 se cerraron en que no. Te soltaron la mano. Y yo les decía, pero en tu programa está este, 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 que ha hecho mil, o sea, no, 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 nunca me ayudaron, nunca hicieron nada, y yo solito tuve que ir, pa, remando, remándolo, entonces, no es como que le tengo algo, sí, sí le tengo, la verdad, sí, pero para que todo mentir, sí, o sea, sí, 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 hay un, algo que, que sé que no jugaron bien conmigo. O sea, vaya, por ahí, por ahí arma, claro, por ahí se espera su vuelto, claro, por ahí arma la reality, y en otro canal, ahora es complicado, yo igual sigo creyendo que el tema está bajando, ya bajó, ya bajó, ya bajó, porque no evoluciona, se quedaron en el tiempo, se quedaron en el tiempo, se quedaron en el tiempo, la misma fórmula, y han perdido referentes, o sea, creo que la gente se cansa, hay gente que le dice, me canso de ver las mismas caras, no sé si se cansan de ver las mismas caras, mentira, eso es mentira, o sea, y yo creo que los nuevos que tienen, no te dan lo que te daba, por ejemplo, un Fabio Agustín, lo que te daba, el propio Chávar, Rafael, Chávar es un, Chávar es un, creo que no compite en nada, Chávar es divertísimo, no te dan una tuerca, pero tienen algo que, hay que entender que también la televisión no sola, porque muchas veces, yo le dicen, oye, escúchame, arman vasitos, puta, sí, arman vasitos, pero, pero te dan algo más que armar vasitos, o sea, la historia, la gente no ve la tele para ver quién arma los vasos más rápido, te ven por la historia, hay mucha historia, porque la competencia es una excusa para el reality, es la verdad, había momentos en los que había una competencia, es la puta que era competencia, sí, claro, no, mira, yo te soy totalmente honesto, la gente que está en esta guerra ahorita no, no suma nada, yo creo que, no sé por qué están ahí, te soy, y se lo digo, si a mí me regresaran ahorita a esta guerra, y dirían, Nicola, ¿qué tienes que hacer? sacaría la mitad, sacaría la mitad, porque creo que, que son muy, están forzando algo, buscando algo que había antes, el ser divertido, el ser, que no tienen eso, que tenía Jaco, que tenía Rafael, que tenía Gino, que tiene Fabio, que tiene Michelle, que tiene Angie, Zulio, gente, gente que era muy pilas para la televisión, que nació para hacer televisión, pero la verdad, eran buenos haciendo reality, entonces, entonces, eran los mejores competidores del planeta, claro, pero, y atrás de esa gente, no, es una Michelle, él es, escúchame, no ha tomado un vaso, no, nada, no jugaba nada, pero era, pero para la realidad, se peleaba cuando era súper funcional, y era divertida, y era, entonces, atrás de esa gente, que venía, los competidores de verdad, venía un un García, un Patricio, que eran brother, claro, que eran, eran los monstruos compitiendo, un Facundo, pero, ¿qué pasa después? Entran ellos competidores de verdad, a, a liderar, pero no tienen eso, que tiene una Michelle, que tiene un Jaco, que tiene un Rafael, entonces, y atrás de ellos, viene gente que, que le va a costar muchísimo, o sea, no, para mí, o sea, no es la gente ideal. Ahora, has dicho, lo dijiste tú hermano, sacó a la mitad, ¿con quiénes te quedarías? Es que no sé quiénes están ya, sé que está Patricio, con Patricio me quedo, con Pancho me quedo, Facundo, después, ¿quién más está? Jota, Angie. Jota no está, ¿A Jota no está? Tampoco, Angie no está, pero eso tío, o sea, no, ¿Quién más está? A mí Fabio Agostini, Fabio Agostini, yo lo regresaría, Fabio no está, ahí se quiere traerlo, sí, Fabio, después, ¿quién más está? Por ejemplo, a las que, no voy a decir nombres, pero a estas que se han pasado de edad, ya la sacaría, dejaría una, dejaría una, a una, no a tres, o cuatro, sí, ahí ya, o sea, nunca te, nunca te fuiste a, a ver, ¿recibiste alguna vez, alguna oferta para irte a combate? Sí, yo lo dije, casi 18 mil dólares, ¿y por qué no te fuiste? Por bruto, por burro, por bruto, por ser leal, y yo en esta guerra ganaba siete, y no me fui, porque me dijeron, no, que esta es tu casa, que acá te cuidamos, que por aquí, que por allá, y fui un burro, un huevón, y no fui, pero si hubiera querido, ahorita me arrepiento, era para irme, era para irme, yo, para nada, cuando practicas deporte, es esencial tener una zapatilla, que te sigue el ritmo, por eso, elige HOMA, elige excelente calidad, y tecnología de punta, al precio que buscas, HOMA, solo por deporte, 18 mil dólares, ¿dónde firmo? En la tina también fue por ahí, y no fui, en la tina, ¿qué pasó con Karina? Comentario, desafortunado, desafortunado, pero yo no me, o sea, lo dije mal, lo que yo pensé, lo dije mal en ese momento, por la euforia del momento, en el primer programa, este, fue como el debut, en primera dimensión, que hermano, no fui de buena perra para adelante, pero yo creo que, a ver, lo decía otra persona, y no pasaba nada, ¿me entiendes? Era yo, venía de todos los problemas atrás, venía de muchas cosas, venía todo muy seguido, y ¿sabes qué pasa? Fue un comentario que sí, pedí disculpas, y todo, yo tenía un código distinto, de joda, con Sheila, yo con Sheila, teníamos ese código, de joder, no Sheila, Exacto, entonces Sheila, por ejemplo, yo le podía decir algo, y Sheila me respondía, ay, ¿tú por qué tienes tres programas acá, en América? ¿Con quién estás? O sea, había ese humor negro, que teníamos Sheila y yo, que para mí Sheila es talentosísima, otra persona que para mí es, idónea para la televisión, haya cometido errores o no, es una persona muy talentosa, entonces, ese fue mi error, querer llevar, entonces, Karina es, es más seria, es más seria, es otro, entonces, obviamente ella ni se esperó eso, ¿no? De repente si hubiera estado, Sheila me hubiera contestado otra, a mí me hubiera contestado, como la mía, claro, y me revolcaba con otra, con otra cosa, pero sí, pedí disculpas, estuvo mal, no fue, desde ese momento pienso, seis veces las cosas, para decirlas, es que hay que decir, de verdad, antes yo tenía eso de, ah, vamos a soltar, vamos a darle, vamos a darle, pero me olvidé también, pues que, que yo ante los programas de Estás en Todas, eran las notas, eran grabadas, entonces, mi productor me cortaba, lo que yo me iba de largo, o lo que yo la cagaba, ahí, bueno, igual pedí disculpas, y este, y nada, de nuevo, o sea, si fue un error mío, y hay que asumir, cuando uno la caga, la caga, y fue error mío, hermosa, hermosa, yo creo que trabajé, con las mejores productoras de allá, primero, trabajé para mí, con la mejor de todas, es Magda Rodríguez, en paz descanse, ella fue, mi luz, ella fue la que me llevó a México, la que me hizo, como nací a México, todo esto, estaba sin chamba, jodido, pandemia, y me llama, ahí si me llama Peter Fajardo, y me hizo, hay una posibilidad, que te vas a México, escríbele a Magda Rodríguez, ok, yo le escribo a Magda, soy Nicola Porchela, te mando mi reel, y mi reel era, tu eres el capitán, histórico de las cobras, y salgo así, grande, así, y la dona me dice, te quiero acá, ahí viene el Roche en pandemia, que todo el mundo dice, ¿cómo sale Nicola en pandemia? y yo averigo, y le digo, ¿puedo salir? sí, obvio, sí puede salir, pero es un vuelo especial, es un vuelo, comprado, tienes que pagar, está como 3 mil dólares el pasaje, ok, le dije, no me tenía de otra, ¿era esa o esa? bueno, me voy, y yo a México, Magda hacía, te lo juro, yo dije, está llegando, es el mismo formato, soy el rey, llegué Magda, peruano, sí, peruano, ¿no? sí, hola, gracias, y yo así, no me daban bola, flaco, yo estaba paradito, así, que joder, no jugaba, porque tenía sus estrellas, obviamente, y en una barra, y no sé quién se demora en un juego, y viene un juego divertido, que era el sol a sol, que tenías que adivinar, y dice, Nicola, entra tú, entra tú, y yo entro, 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 y Magda, me tuvo, me asombré hasta la piel de gallina, fue mi ángel, Magda fue, la que me dio, y ella me dijo, no te puedo pagar mucho, y yo digo mi sueldo, de ganar 3200 dólares, de ganarte casi 20 mil dólares acá, 3200 dólares, viviendo allá, pagando casa acá, pagando colegio acá, pagando, no me alcanzaba para nada, hacía magia, más un poquito que tenía guardado, vendía un par de carros, que tenía que pagar, ahí ya me las arreglé, pero te vas a volver estrella acá, yo te voy a hacer estrella, y te voy a hacer conocido, y lo hizo, no me volví a estrella, porque ser estrella en México, es algo muy grande, pero me volví una persona, muy conocida dentro de Televisa, y dentro del medio, ella lo hizo, y eso es algo que yo siempre, y gracias a Dios, al año siguiente, entra Rosa María, que es otra persona, que le agradezco en el corazón, me lleva ya como capitán, y me hizo capitán del equipo de México, para jugar contra estos de Guerra Perú, que los humillamos, obviamente, la verdad, los humillamos, los humillamos, entonces, la espina clavada, los humillamos, es la verdad, hay una pichanga, y va a trabar, pero como en el Boisal, lo echan a los 5 minutos, no, una pichanga, jugamos mi equipo, sabes como corrí, mi vida había corrido tanto, para ganar, no, y entonces, y ahí adentro, reto cuatro elementos, que para mí, era el reality soñado, reto cuatro elementos, iban los top stocks, y yo estaba en mi casa, mira como fue flaco, me llaman de este es guerra, y cola, que queremos que vengas, un par de semanas, con los de México, y yo puta, dije, era los 10 años de este es guerra, dije, conchas, no me han sacado ni en el video, con su excusa de las marcas, no me han sacado, no me han llevado, y quieren que vaya dos semanas, a hacerle rating, con los de México, porque los de México fue, no, le dije gracias, hasta acá nomás, y me hubiera servido, y a los 30 segundos, me llama la gerenta de Televisa, hola Nicola, ¿cómo estás? hola Rodrigo, ¿qué tal? Nicola, ¿estás disponible para reto? Estamos haciendo casting, pero tú entras directo, yo te conocemos, listo, cerré ahí mismo, para México, chao. Pero cuatro elementos, era mejor. Está Miguel Arce ahorita, ¿sí? ¿Cómo le va? Ya acabó, ya acabó de grabar, no puedo contar, pero está allá. Sí, está allá. No, pero es bravo, es físicamente, una inversión, no, flaco, tú no ves, lo que es, esos son monstruos, una locura, una locura, de verdad que para mí México, ya regresé a vivir a Perú, pero México para mí fue. ¿Pero volverías? Tengo un proyecto firmado, ahorita estoy viendo como lo hago, tengo un proyecto firmado, un proyecto muy ambicioso, porque los reality salen por Canal 5, y parece que este sí va a salir por las estrellas, y ya salir por las estrellas, ya es otra, se acababa de renegar, bueno, las novelas, pero bueno. Claro, no, pero ya es otra, claro, porque las estrellas en novela, pero acá, entonces, si sale por las estrellas, flaco, chau, luego son 10 semanas de grabación, 10, pero bueno, qué lindo, linda experiencia, vamos terminando, y te quiero llevar a una parte en la que no hemos hablado, Nicola, papá, fuiste padre muy joven, sí, 23, 23 años, en el medio, y siempre lo digo, uno de los 20 años está en el medio de la huevadita, está con la noche, con la fiesta, con los amigos, hasta ahora, no, no, pues, a nosotros nos ha durado, también nos ha durado, también nos ha durado, me gusta, me gusta la fiesta, no va a mentir, claro, pero no tiene de malo, no tiene de malo, eso es lo que la gente dice, me gusta salir, nos vimos en haciendo, el año pasado, ahí te presenté un par, ahí te lancé dos, escucha, usted tiene que ir a la baja, que te deduce, yo pa, pero a ver, vamos a que te agarre en una etapa jodida, porque era joven, no, no es una etapa jodida, pero era joven, y uno no está hecho para ser papá, con una etapa que no tenía un dólar en el bolsillo, mi liquidación había sido mil soles, de acuerdo, y había tenido que pagar la clínica, por eso no se pagó un seguro de cinco mil soles, para que cubría el parto, mi papá en Italia, mi mamá sin nada en el bolsillo, yo no sabía qué hacer, estaba desesperado, pero bueno, dicen que un hijo ya con el pan bajo el brazo, y mi mamá tenía mucho miedo, que yo vaya a actuar como actúe mi papá en algún momento, y este, y nada, todo el mundo sorprendió como soy como papá, porque mi hijo es, ¿y cómo eres como papá? soy, soy, yo soy muy frío, muy frío con la gente, yo no, pero con él todo el día estoy, soy muy cariñoso, muy preocupado por él, estoy todo el día atrás de él, todo el día, y de repente ese me excedo, creo que le doy mucho, pero es porque, quiero que esté bien, quiero que no le pase lo que a mí me pasa, las humillaciones que a veces, o sea, imagínate, yo sé que a veces van a decir es tonto, pero, por ejemplo, una tontería que me acuerdo, yo iba en el bus, estaba en esa época en el Carmelitas de Chivolo, hasta tercero de primaria iba en el bus, y yo pasaba por Cercado de Lima, porque íbamos a las catacumbas, entonces yo vivía por Cercado, y para un niño, puede ser a qué te estoy hablando, ocho años, nueve años, diez años, y yo le dije, me acuerdo a mi profesora, ¡ah profesora, yo vivo ahí! y todos comenzaban a gritarme, ¡ah, Nicol es pobre! Imagínate los nueve años, o sea, es buena movilidad también que yo, y él porque vivía acá, y él es pobre, así, ahorita me río, yo me río, pero en ese momento, para un niño de nueve años, no lo asimilas así, entonces, te sientes como humillado, te sientes menos, y eso es lo que trato, de que mi hijo no pase, que trato de que no le pase eso mismo, de que no sufra lo que yo sufrí, de que no pase lo que yo pasé, entonces, por eso también me duele mucho, todo lo que me joden a mí, porque obviamente, él sabe, él no me dice nada, pero él se da cuenta, él es claro, él sabe, entonces yo tengo que estar explicando, es un niño muy inteligente, y sabe, y nos llevamos muy bien, es como mi amigo, conmigo se divierte todo el día, la relación con su mamá, es buena, yo con su mamá, le tengo mucho cariño, mucho respeto, es una gran mamá, siempre lo voy a decir, tenemos nuestras diferencias, siempre, siempre tenemos nuestras diferencias, pensamos distinto, en muchas cosas, de cómo darle a Adriano, qué no darle, qué cosas, pero siempre va a haber un respeto muy grande, Francesca ha viajado conmigo, Francesca va a mi casa, Francesca entra a mi casa cuando quiera, o sea, no hay nada, Francesca vive en la casa de mi mamá, una buena relación de padres, sí, tenemos discusiones como todo, pero es normal, o sea, es normal, porque no pensamos igual, ¿y hoy cómo anda la vida amorosa de Porcelá? ¿Con lo qué? La vida amorosa, digo, porque hablamos de tu eco, solo, claro, chambeando, flaco, ando chambeando mucho, no tengo tiempo, aparte yo creo que de verdad ha quedado marcado, no me enamoro de nadie, puta madre, y yo creo que la flaca la piensa, sí, hoy, no, tú sabes lo que me cuesta, lo que me cuesta, puta madre, no, escucha, peor es que agarro y hablo con una amiga de afuera, no, hola, hola, yo me imagino que después me habla en raro, está con, chis, ya me buscó en Google, digo, claro, ya me buscó en Google, y ya salió todo, puta, hay que pensar, ¿te ha pasado que alguna vez una placa no sepa quién eres? O sea, o sea, por ejemplo, oye, escúchame, me ha pasado, yo obviamente no soy Nicolás Porcelá, ni estoy cerca de serlo, pero una vez sacando, una persona te pide una foto, otra foto, y de repente, ¿quién eres? No, yo trabajo en fútbol, narrador. Es raro, es raro porque en la discoteca siempre me pasa que una, ¿quién es ah? Cuando alguien me habla, pero sé que sí saben quién soy, pero el ego siempre, ese ego que tiene la gente, y yo me la acerco y le digo, hola, soy Nicolás, y ya comienza a hablar y ya se ríe, le digo, ¿para qué me preguntan? ¿Qué me ha pasado en la calle? Sí, hay gente que no sabe. ¿Eres ganador o no? El porcentaje de Porcelá, ¿vienes? sí, 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 pero ¿por dónde entras? ¿Por el baile? ¿Por el floro? Por la joda. Yo soy muy jodido, muy jodido, muy, muy jodido, o sea, soy jodido y soy de la que me gusta no le hago mucho caso, o sea, como que estoy ahí, ¡ay, no, no! De los míos, de los míos. Sí, como que ¡pah!, no paro mucha bola, y de la nada, un shot, un vasito, y la comienza ahí, y la atiendo bien, ¿no? ¿Qué le falta a ella? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Y le comienzo a prestar más atención en un momento. O sea, no eres de hacer bailes ridículos, nada por el estilo. A veces sí, ya cuando estoy borracho, flaco, ya, a veces la gente me llama y me dice, no te calates, me dice, Nicolás, sí, tengo una no. A mí Chavarri acá me dijo, yo, ponen a Sheba ahí, hermano, yo estoy así, tal, levantar un huevón. Sí, pero tú se ha tomado Chavarri. Y Chavarri dijo, eso va mal, me dijo, me dio la estrategia perfecta, me dijo, vas al box, me dijo, agarras tu latino, tu vasito, te paras un costado tranquilo. Ah. Y bien, No, mi cosa también, tú lo ves, pero tiene... Sí, ya que está chancao. Sí, yo le he dicho, Chavarri está chancao. Claro. No, o sea, tiene sus cositas, está chapadito, está con buen cuerpo, tiene su BMW, entonces ahí, sí, ahí metes floro con el gimnasio, ven a entrenar a mi gimnasio, por ahí te agarra. Por ahí te agarra. El otro me dijo, ven a entrenar, para mí, no vas a ganar, le digo. Marato para el crack de Diego Chavarri. Para cerrar, la última que te pregunto. Vuelvo a Nicola, futbolista, que se retira, que pasa a la aerolínea, que no le funciona. De ese día en adelante, volverías a hacer absolutamente todo lo que hiciste. cambiaría más de la mitad. Más de la mitad. ¿Y qué es lo primordial que cambiaría eso? Cambiaría. Eso no lo volvería a ser mirado a cada cabello. Como te dije, hubiera, no hubiera estado una relación que no tenía ni pie ni cabeza, que creo que nos hicimos mucho daño los dos, los dos. No solo ella, no solo yo. No volvería a aceptar las condiciones que me ponían en la televisión, ya no volvería a callarme todo lo que me hacían callar. Ni vendería de nuevo mi alma al diablo por generar más. Yo creo que eso fue lo primero, que sentía que tenía que hacer muchas cosas para generar y me metieron en la cabeza que la plata, que la plata, que la plata. Que sí, que ahorita para mí la salud y la plata es importante, pero no volvería a aceptar todo. No volvería a aceptar todo lo que me decían. Puta, qué buena frase. ¿Sentes que le vendiste el alma al diablo? Sí, 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 yo le vendí el alma al diablo por querer ser una estrella, por querer ser una estrella y no era el camino, no era la manera. De repente me hubiera costado un poco más si no hubiera hecho tanto aspadiento pero no hubiera sufrido tantas consecuencias. Porque sí, me volví Nicola Porchela. Fui Nicola Porchela, soy Nicola Porchela cuando sale, pero también trajo mucha cola. Ese de mucha, mucha cola. Entonces, yo creo que no aceptaría de nuevo todo. Hay que hacer Nicola, mira, tienes que ir por acá. O sea, consejos que yo sé que fueron más que convenía para ellos que para mí. ¿Me entiendes? Y al final era eso. Yo era un producto que lo exprimía, se exprimía, se exprimía hasta que dé. A mí alguien alguna vez me dijo nosotros somos un producto para la televisión. Tal cual. Y cuando dejas de ser funcional para el mismo te dejan de utilizar. Te hacen así, listo. Y mira, para terminar, yo no tengo nada en contra ni de los programas de espectáculos, ni de los ampays, ni de nada. Todo el mundo me dice pero tú odias a ella. Yo no odio a nadie. Cada uno hace su chamba y ya verá cómo lo hace mejor. A mí lo que molesta es que no escuchen a las dos versiones o que se pongan de un lado. Pero después cada uno es dueño de sus acciones. Si yo me meto un cadabón, asumo. Tengo que asumirlo y pedir disculpas y listo, ¿qué es lo que he hecho? Y aprender. Y aprender y evolucionar. Si la sigues cagando, ya papi, ya no mejor. Y ser mejor. Exacto. Creo que la lección es que has aprendido y que bueno. Y evolucionar y ser mejor persona que es lo que creo que a mí me pasó y gracias a Dios ahora tengo los pies en la tierra que en algún momento no los tuve y ahora estoy muy tranquilo. Te saco el tema reality y ahora si con esa cierro. ¿Te ves en la televisión? ¿Qué? ¿Te gustaría volver a la tele? No te digo un reality ¿Puedes ser conduciendo un programa como parte de...? Es que en Perú no hay nada así que... Olvídate de México. ¿En Perú te ofrecen alguna chamba? O sea, ¿te ves haciendo tele o no? Sí me veo porque es lo que me gusta pero no sé, no hay algo que yo diga o sea, ¿cuánto me demandaría y cuánto ganaría? ¿Cuánto ganaría? No de plata, sino ¿qué podría hacer? ¿Qué proveer y qué contras? Claro. Dejo de hacer porque tendría que dejar de hacer muchas cosas que hago a diario para entrar ahí. Entonces, tendría que poner una balanza y tendría que ser algo que yo diga me gusta y me voy a divertir. Como la radio, que me divierta, voy a divertirme. Entonces, ya por ejemplo, en un reality no me divertiría, la pasaría mal, yo no compito, las rodillas ya no me dan, el cuerpo no me da. Un programa a conducir que no sé conducirlo porque yo soy muy honesto, yo sé lo que sé hacer y lo que no. Yo te puedo conducir un programa como estás en todas pero un gran show, una gala, no te lo va a conducir. No hay producciones. Te soy totalmente honesto, Perú tiene lo mismo hace 10 años. Entonces, y la misma gente y lo mismo todo. Entonces te voy a ocurrir narrar más gente. No, 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 tampoco, es más difícil que la luz. Imagínate. Para despedirte, tenemos un regalo para ti adelante. ¿La chica? No, lo que viene es bolsa. Ya le sacó ahí. ¿Vas a ir a mis parrillas? ¿Sí? Ah, bien. A ver. Gracias a la gente de mi tercer lugar. Ah, no. Cervecita, ahí está. Ahí está. Mi vasito para ponerla. ¿Qué? Y ahí están mis gaberitos. Ahí está. Y ya está. ¿Cómo es lo en griego? Claro, ¿cuándo tú sabes? Bueno, pero bueno, escúchame. Un placer tenerte. No, a ti. Gracias por la apertura. Espero que la pases bien, que sigas haciendo lo que te gusta y que me invites a tus parrillas. Vas a ir, vas a ir a mis parrillas. Estoy buscando un nuevo point porque ya los vecinos ya no me aguantan allá. Es verdad, un par de vecinos me escribieron. Vas a entrevistar este cundo. Es uno nomás que me tiene loco. Es uno, es uno, es uno que me tiene loco. Después que ni voy, ay compadre, ya no sé qué hacer. Pero bueno, ya me la gané, me la gané, ya está, me la gané. Me la sortearon y yo saqué el ticket. Bueno, espero estar pronto con ellas y te agradezco por haber estado aquí. No, muchas gracias. Nicolás Porchela estuvo con nosotros en Diego Muerto. Este programa llegó gracias a Mi Tercer Lugar Surco, Securex, Ultralon y Parables como tú. ¡Joma!